Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de reacción para el canal. Hoy vamos a reaccionar a la canción de Aldo junto con Raymond Daniel. Esta canción se llama Cúrate. Por lo que veo así un poco de movimiento en el video y en la portada del video, parecería ser una canción muy tranqui, muy chill, ¿no? Una guitarra, ahí creo que hay una armónica también, si no veo mal. No entiendo mucho de instrumentos, no soy músico. Pero por lo que pinta va a ser una canción muy chill, muy tranqui. No sé qué tal será la letra porque el título es Cúrate. Así que me imagino que va a ser una canción bastante fuerte. Gente, vamos a escuchar esta canción que salió hace tres días, o por lo menos el video de esta canción salió hace tres días. Vamos a escucharla, vamos a ver qué es lo que tienen para transmitirnos el aldeano y Raymond Daniel en esta canción, amigos. Arrancó fuertísimo, arrancó chill, el ritmo muy tranquilo, muy ahí como cálido, se podría decir, no sé cómo definirlo. Definanlo ustedes en los comentarios si quieren. Pero ya arrancó tirándole a los medios desde la primera línea. Impresionante, los medios te están vendiendo grilletes. La vemos mucha de vuelta. Y esto dice así. Los medios te están vendiendo sus grilletes. Mis perros y yo mirando a los les con rico filete. Nos vemos más serios que tus políticos de juguete. La gente quiere ofenderte y aparte que la respetes. Dicen que no son chismosas, pero entonces todos se meten. Desean controlarte, moverte como un juguete. Hablarte como abogado y mi vida no es un bufete. En esta ola de descaro, pocos la moral sostienen. Más que el arte, el chisme es lo que realmente entretiene. Ya no importa qué defiendes ni qué concepto mantienes. Lo que importa es qué te pone y cuántos seguidores tienes. Esos cuentos izquierdistas ya no sirven pa' pichulos. Sus criterios y sus pensamientos deberían ser nulos. Los comunistas quieren que seamos mulos. Como Fidel, que andaba en tres Mercedes con un solo culo. Y no, no, no. Esta de Fidel es fuertísima. Esta línea de Fidel a la vamos ya de vuelta. Por lo que veo en el video, se están subiendo una camioneta. Distintas personas, ¿no? Con distinto aspecto físico. Distintas culturas, quizás. Porque vemos ahí como una persona con esas vestimentas medio coloridas, esas ropas. Pero bueno, por lo visto todos suben como a una misma camioneta. Así que no sé a qué querrá ir el mensaje. Pero ya le tiró a los medios, le tiró a la política. Yo digo le tiró, es una manera de decir, ¿no? En realidad no se está dando el mensaje a nosotros. Pero no es que le está tirando a los medios de comunicación y a la política. A nosotros nos está dando un mensaje, ¿no? De que pensemos por nosotros mismos. Pero bueno, por lo que estoy interpretando hasta ahora, ¿no? Pero no sé a qué irás con todo este tipo de gente de distinta cultura. De seguramente distintos pensamientos, distintas formas de vestir. Y la de Fidel es buenísima. Los comunistas quieren que seamos mulos. Como Fidel, que andaba en tres Mercedes con un solo culo. Ya el amor no vale. Malo se sale con la suya entonces. El inocente pa' los tribunales. Educación sexual en vez de modales. Mucha corrupción. Esos casesinatos son reales. Que si me importa... Educación sexual en vez de modales. Hoy en día, yo tengo dos hijas en edad escolar. Las dos en primaria. Una en primer grado. La otra ya en quinto grado. Y cuando se empezó a hablar el tema de lo sexual y tal, ¿no? Como que uno es como padre primerizo. Se preocupa un poco. Y piensa, ¿pero qué le van a hablar? ¿Qué es lo que le van a enseñar? ¿Qué es lo que le van a decir? Porque uno en su casa educa a su hijo como cree, de la mejor manera posible. Le enseña sus valores. Le enseña lo que a uno mismo le enseñaron y que fue de bendición para nosotros. Que fue de beneficio para nuestras vidas. Para relacionarnos socialmente con la gente, en el mundo, para vivir. Entonces, uno a su hijo le va a transmitir eso. Lo mejor. Lo que cree que es mejor, obviamente, ¿no? Entonces, cuando empiezan a hablar de esto sexual y con toda la movida, todo lo que se mueve hoy en día con este tema de lo sexual, de la falsa inclusión. Porque inclusión es que una persona con incapacidad o con capacidad reducida tenga un empleo como cualquier otra persona normal. Eso yo lo veo como inclusión o enseñar en la escuela lenguaje de señas. Hay varios videos por internet dando vueltas y esa es la verdadera inclusión. Entonces, cuando hablan de lo sexual y todo eso, con toda la ideología que se mueve hoy en día, nosotros con mi esposa pensábamos, ¿y qué onda? ¿Qué es lo que le van a explicar? ¿Qué es lo que le van a querer enseñar o meter en sus cabezas, no? Entonces, educación sexual, sí tienen que saber, y lo que pensamos nosotros, ¿no? Lo que aprendimos nosotros, lo que creemos que es correcto, sí tiene que haber educación sexual en el sentido de que cualquier desconocido no puede tocar tus partes íntimas. Es básico, pero quizás para un padre, para algunos padres, quizás es un poco difícil o complicado explicarle eso. Entonces, en la escuela está bueno quizás que le enseñen eso. Entonces, también me pareció muy interesante esta línea, ¿no? Educación sexual en vez de valores. ¿Qué es más importante? Es que le enseñen valores a los chicos que aprendan a decir gracias, que aprendan a pedir por favor, que aprendan a pedir perdón, que aprendan a respetar a los maestros, que aprendan a respetar a sus compañeros, que no haya bullying. Eso es lo que realmente tienen que enseñar en la escuela y es muy fuerte esta línea y muy buena, desde mi punto de vista. Así que, bueno, vamos a escuchar. Es que si me importa cómo tú te auto-percibes, pues te miento. Te trato con respeto, no importa cuál sea lo siento. Si te crees una jirafa, que hay que hacerte un monumento. Vete por una sed, va, tú a no es que un zoológico. Lo siento, mentes que no duermen. Pará, pará, pará. Esta línea, perdón si interrumpo tanto. De esta línea no sé qué quiso decir. Si te crees una jirafa, que hay que hacerte un monumento. Vete por una sed, va, tú a no es que un zoológico. Lo siento. Estés de acuerdo o no, piensas igual o no, pero hay que respetar y eso no se puede negar. Pero bueno, acá creo que dice algo de una jirafa. Dicen los viejos, si no perdonas no avanzas. Lucha con amor, que con solo orgullo no te alcanza. Hoy estás acá arriba de un jet ski, mañana bajo fianza. La vida para los humanos, ya perdido color. Los árboles y los animales, se la viven mejor. Se mira primero el precio, luego entonces el valor. Paga el favor, el dólar no mata el dolor. Busco un estado de conciencia, que me mantenga lejos de la violencia. La venganza es traicionera y no tiene clemencia. Con mucho que corres no hay truco, mi brother, expulsa el rencor de tu conciencia. Lo que sea, curate. Lo que sea, curate. A ver qué onda, a ver acá llegan a esta parte. Curate, lo que sea, curate. Con eso. Lo que sea, curate. Lo que sea, curate. Con eso. Lo que sea, curate. Lo que sea, curate. Con eso. Me encantó, me encantó. Muy lindo el video, loco. La verdad, muy bueno. Esto no me lo recomiendo a nadie. Me salió ahí sugerido, lo compartí en la pestaña de Comunidad. Pero me encantó, me encantó. Yo creo que lo que interpreto y lo que puedo sacar de esta canción es que, primero, pensar con libertad. No dejarse llevar por los medios de comunicación que mienten. Hoy hablaba con un compañero de trabajo y acá en Argentina se vienen las elecciones dentro de poco. Y hay muchos medios de comunicación, unos que son partidarios del oficialismo y otros que son partidarios de la oposición. Entonces, vos escuchás uno, escuchás otro y es por ahí la misma noticia, pero tirada para un extremo y la otra tirada para el otro. Entonces, por eso no hay que dejarse llevar por los medios de comunicación porque es como lo que pasa en el mundo, pero no dejarse llevar o no preocuparse de más. ¿No? No. Sino más bien ocuparse, más que preocuparse. Ocuparse. Resolver los problemas que uno tiene personales, respetar al otro, respetar la creencia que tiene el otro. Cada uno es libre de pensar como quiere. Así que, bueno, gente, espero que les haya gustado este video de reacción. Déjenme ahí en los comentarios qué rescataron de esta canción, qué es lo que sintieron, qué es lo que le quedó de esta canción, lo que interpretaron, ¿no? Lo que les gustó. Cualquier comentario está habilitada en la caja ahí para que puedan dejarlo. Gente, nos vemos en un próximo video. Dentro de poco voy a arreglar todo esto porque se escucha el eco. Me gustaba el fondo, pero se escucha mucho el eco. Lo puedo sentir yo, así que sepan disculpar eso. Pero bueno, gente, nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga, amigos. Chau. Chau.